Radio Kappa, Radio Kappa, Radio What's New Radio, so... Por acá, Encito. Dando la bienvenida a todos en la FM de Radio del Hotel. Hoy llega un invitado impresionante, divertido, tiktokero, que es Enzo Aguilar. Señores, muy buenos días, pero qué lindo. Bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Emiliano Reila y esta es la segunda temporada de la radio que está dentro del Hotel de los Famosos. Vamos a transmitir para todos ustedes, para todo Cañuelas, uno de los protagonistas del Hotel de los Famosos está con nosotros. Es más, está acá a mi lado. Bueno... Me duermo, no, no, me duermo, me duermo, me duermo. Si voy a un programa de Emi, me duermo generalmente, porque cuando lo veo, me da sueño. Primero queríamos recibirlos y decirles que arrancamos. Hoy vamos a hablar de sueños. Me duerme, me duerme. Este locutor me duerme. Primero bienvenido. Buen día. Gracias. ¿Cómo me cuesta la mañana a mí despertar? Por eso te invitamos. Sí, sí. Si este programa era de noche, yo te lo remaba y era un gran programa y un gran invitado. Pero voy a hacer lo que yo pueda hacer en este momento porque me acabo de despertar. Físicamente no era un buen día para ser el invitado a ningún lugar. Vos sabés que hoy hablamos, Enzo, de sueños, ¿no es cierto? De sueños de cumplir. Y vos viniste de Tucumán a cumplir tu sueño de actor. Sí, así es. Me encanta que tengamos radio. ¿Por qué querías ser actor? Muy fan de Susana, de la señora Susana Jiménez. ¿Cómo soy? Sí, como toda marica. Sí. Como la base de la marica es ser fan de Susana. Bueno, yo a mí me encantaba Susana. Ahí como comienza a germinar la semillita de eso que vos decís como el primer sueño. Naciste en Villa Leales, ahí está tu familia. ¿Quiénes son los que están en Villa Leales ahora? En este momento mamá, papá, René y Clarisa. Abuelos y algunos hermanos. Otras hermanas no viven acá, pero estamos todos siempre conectados. Describe un poquito características de Villa Leales, que no lo sé. Pueblo chico, infierno grande. Mucha gente, lugar chico y la gente muy cálida. Sí. Sí, y muy sexual. ¿Cómo pasamos de cálido, no? ¿Cómo pasamos de un pueblo cálido a sexual? Es como un pueblo raro. Sí, sin mucho embarazo. Me parece fundamental a la hora de elegir hoy el grupo, porque viste lo que haces. O sea, elegiste tú, bueno, pero ponele, el que tiene que elegir y está en esa, elige un débil del otro lado para votarlo esta noche. El plan para esta semana es, elijamos a uno de ellos, por si perdemos esta noche, pago. Hacer lo mismo que hicieron ellos la semana pasada, al separarme de Rocío, elegirla para luego nominarla en la noche. Así que vamos por allí. No pensemos en estar todos juntos en un equipo. No sirve, ahora nos tenemos que ir. Yo no me puedo pensar eso ni en *** hasta ahora. El desayuno es un gran momento para hacer cualquier tipo de estrategia. Voy a decir que el reino sigue estando solo. Cuando tengas que hablar siempre el reino está solo. Somos nosotros tres contra el mundo y que después, en cada votación, pumba, 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 pumba. Damián es muy frío, muy estratega. Su padre, el rey, es mucho más cabeza caliente y confrontador. En un acto de amor te lo devuelvo. Yo les quiero decir algo a la gente que está escuchando. Porque la señora, el señor Ancañuel, déjame hablar. Porque si me vas a invitar para que hables vos en tu programa, de repente el ego del conductor que no me ha dejado meter un bocadillo en todo el programa. Digo, ¿para qué me invitas? No me dejan hablar. Yo quiero contar mi historia y él me pisa, me pisa. Tiene el ego muy grande ese chico. Todo lo que lo trata en terapia. Trae una persona muda y te va a hacer el mejor programa del mundo. Porque estoy queriendo hablar desde que llego y tiras data, data, data. Y esa data tampoco es certera. Yo no lo hacía ahí, pero bueno, te dije que sí. Yo no nací ahí. No sé de dónde saca la producción que yo nací ahí. Me pediste características del lugar. Yo nunca nací en ese lugar. ¿Qué características querés que te dé? Eso se queja, pero con mucho humor, de que no lo dejo hablar. Lo que pasa es que también es el primer día. Yo estoy un poco nervioso. Y la próxima H tiene que ser... ¿Cobel y Emiliano? ¿Cobel y Emiliano? ¿O? ¿Cobel y Martín? ¿Cobel y Emiliano y Martín? No, eso, no, eso, tres. Martín y Delfina. ¡Pew! No, pero escúchame, para eso, hoy nos tenemos que cuidar si el que toque elegir, digamos, nosotros, hay que pensar bien a quién elegís, el otro grupo, por si quedás. Hay una realidad, ponerle que hay una posibilidad que alguien caiga por juego. La que uno caiga por juego, bueno, es elegir al peor del otro lado, ¿entendés? Y me siento, hoy por hoy, más contenida con Fer, Damián, Rocío, Flory. Bueno, el reino, básicamente. Bueno, no me acuerdo en eso. En el que vos te parezca que es con el que quieras ir del otro lado. Que querés ir con el mejor, te amo el mejor, el que vos quieras del otro lado. O sea, sacar votos siempre del otro lado. Una buena idea, si sale, es espectacular. ¿Por qué sos tan exitoso en TikTok? Porque no tiene sentido. No, porque sos tan exitoso en TikTok. Es la no nota. Es la no nota. Sí. ¿Y? Bueno, yo hacía videítos, hacía, digo, porque ahora estoy acá, no puedo, quejándome de todo. Esta es la gente que en San Valentín está sola, soltera como yo. Y aprobé, y dice, sí, es San Valentín, pero yo festejo. Con el amor de mi vida, que es mi hija. ¡No! No, no es su amor. ¡No! ¿Por qué es tu hija? O con el gato. No, nadie te quiere, hermana. Nadie te quiere. Estás sola por fracasada. Por fracasado en la vida. Sí. Estás solo. Entonces, lo grité así. Millones de reproducciones. ¿Y qué te pasó con eso, rápidamente? Lo primero que pasó es que alguien me vio en el colectivo y me dijo, ¡Ende está en el team! ¿Ostras? Te juro por Dios. ¡Ay, me creí, Susana! Sí, hablando de San Valentín. Lo querías. Algo le pasa a Escobel. Debo como dos meses de sueño. Acá. Yo voy afuera. Que no se escucha ya. Pero ya está, ya lo escuché a la Pavi. Me encanta la radio, ojo, ¿eh? Pero como ninguno es ninguna cosa y todos somos todos, me voy un cachito a la pile. Pero decida el rastrillo largo, ¿eh? Porque capaz te trae el chiquitito. Ay, ¿nos salió una florcita nueva? Una nefrona. Amo, amo estas flores mal. Tipo, me parecen re lindas. Mira esa rosa. Me encanta, Ana. Siento que este estanque es... es mágico. Estuviste recarinhosa ayer cuando era estanque. Viste, no me tenía fe. Estoy feliz de la vida que se haya quedado Rocío. Estoy muy contento. Es una de las personas que más me acompaña acá. Pero no tenías miedo a mostrar tus... No, pero ¿para qué me va? Tus emociones. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te importa? Con Dami me di un beso y era para... Chau, chau, chau. Me desaparecía y de repente vuelvo a ingresar y ahora, ¿qué hago? Qué lindo todo esto que está pasando. Que no se corte, ¿eh? Viste, vamos a poner un estanque. O sea que después... Vamos a poner un estanque y te vamos a invitar. Después de lo de anoche, esto florece. ¿Florece como el estanque? Mirá, tenemos flores nuevas. Esa florcita, ¿cómo se llama? ¿No es la flor de loto? No, nefrona nos dijo que sí. Ah. Dami. ¿Qué? ¿Cómo te ha cambiado una mujer, eh? ¿Para mejor o para mejor? Para mejor. Estás sacando tu mejor versión porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Qué bueno. Tratá de seguir encaminado así, ¿vale? Bueno. Vamos. Vamos, Argentina, que se puede.